La que llegó un año nuevo La verdad no noto nada El dolor me sigue haciendo daño Y el sueño en la misma almohada Que ha llegado un nuevo año Dígame en qué se nota Con lo que tengo me apaño No quiero ser otro idiota Nada se va, nada viene Nos lo hemos organizado todo Lo importante es lo que tienes Guárdalo siempre a tu lado Año viejo o año nuevo Eso es todo Pantomima Nada se va, nada se va No cambió nada Música Nada se va, nada viene Nos lo hemos organizado todo Lo importante es lo que tienes Guárdalo siempre a tu lado Año viejo o año nuevo Eso es todo Pantomima Nada se va, nada se va Ni nos viene Y seguimos en la ruina Se ha marchado el viejo año Y me miro, me miro en la ruina Y me miro en el espejo No me ha cambiado la cara La verdad no cambió nada Nada se va, nada viene Nos lo hemos organizado Lo importante es lo que tienes Guárdalo siempre a tu lado Guárdalo, 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 guárdalo Guárdalo, guárdalo, guárdalo Guárdalo